La voz de la niña Carolina Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Y eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina Trátame No te rías No me arranjes la piel Carolina Trátame Por finales te tendré que comer Oye No queda en la ciudad La esquina atrás No te rías No te rías No te rías Carolina con algún tipo de interés La tinta de las lejitas Que no se leen con más que ha llegado Vinagre para las heridas Luz de azúcar al final El grado está en mi vida Pequeña Carolina Vete de tu corazón Carolina, tráctame No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, tráctame Cocinarte en un rey que comer La fris con la guitarra El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Carolina, vete por favor Carolina, tráctame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, tráctame bien Cocinarte en un rey que comer Carolina, tráctame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina, tráctame bien Cocinarte en un rey que comer Pregúntate en un rey que más Colocinarte en un rey que más Tänese en un rey y que más Te siento volver a verte Si hemos de cambiar, será para mal No veo la razón, siempre nos gustó Usar y tirar Veo que todo te ha salido mal Nadie te dijo que fuera para mí Pero hoy estás donde debes estar A ver cómo te lo haces Vamos a viajar dentro de la ciudad Te conozco un bañín Un antiguo amor que no conseguí No escucho caso el sermón Dejalo de hoy para mañana Cómprates botellas de ron El tiempo nos da la razón ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! Si hemos de cambiar será para amar Estoy volando, siempre nos gustó Usar y tirar No hagas mucho caso al sermón Déjalo de hoy para mañana No hay tres botellas de olor El tiempo nos dará la razón No hagas mucho caso al sermón Déjalo de hoy para mañana Contra de eso que ya cerró El tiempo nos dará la razón Si hemos de cambiar será para amar No veo ya la razón Siempre nos gustó ¡Sal y tía! ¡Yeah, baby! ¡Dámonos! Me gustaría regresar a mi planeta Me he visto todo aquí Ayúdame a llenar esta maleta Ya que no quieres venir Me llevo a lo mejor Me pide a Dios Algunos subenir Un lugar es que conmigo Madrid, Bilbao, Sevilla y Guita Alicante o Santander Una botella de tequila Una foto del té París, Edouan, Los Ángeles, Buenos Aires o Pocón Cuando me creen estos nombres Estaré imaginando Y tú Mañana voy a regresar A mi planeta Y no puedo dormir También he visto cosas que Preferiría No tenerlas de mí Soy un extraterrestre Un tanto raro Estaré volviendo humano Ser me ha pegado ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Eh! ¡Eh! Madrid, Bilbao, Sevilla y Guita Alicante o Santander Una botella de tequila Una foto de noche París, Edouan, Los Ángeles, Buenos Aires o Pocón Cuando me creen estos nombres Estaré imaginando Y tú ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Todo lo que parecía estar tan cerca Ahora es solo una ilusión Este amor es un saludo Templo por última vez La aleje, el puñal, sin miedo Prefiero morir primero Para no ver el final Y ahora vete, balazones de Cuba Déjame morarme en algún lugar No quiero volver a verte nunca, 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 nunca más ¡Eso! ¡Gracias! No te recordaré, no sé cómo está Y me sentiré tan solo Todo lo que parecía estar tan cerca Oh, qué sorvención ¡Esta potencia! ¡Esta potencia! ¡Esta potencia! ¡Esta potencia! ¡Esta potencia! Yo sé lo quería terreno Para no ver el final ¡Para no ver el final! ¡Para no ver el final! ¡Para no ver el final! ¡Ahhh! ¡Ya vamos, carnal! ¡Vámonos, arriba! ¡Eso se me da la rock show para ti! ¡Eso se me da la rock! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Hey! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Soy el teórigo de la nave Le digo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un caobón, del espacio fluido, eléctrico A los mil millones de años luz, de mi casa estoy Llamando a la tierra, esperando contestación Termina nunca esta misión Recuerdo de ti, como un cuento de ciencia ficción No estoy en la barra, juego al bóquer con mi ordenador No estoy en la barra, no estoy en la barra, no estoy en la barra No estoy en la barra, no estoy en la barra, no estoy en la barra ¡Suscríbete al canal! 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 Un mino fuerte de la muerte Afuera están ardiendo Las calles de este tiempo Afuera está poniendo la razón No es para adentro a sus padres y soles Regané a ser fuerte de la noche Y nos queda al cantar con un corazón Se atrasca el miedo Tú verás Me enojo Las espinas afuera están ardiendo Las calles de este tiempo Afuera está poniendo la razón Vamos a mi despierta Tengo algo que decir Llevo septiembre y creo Que me tengo que ir El curso ha empezado ya Y mis primos no sé dónde están Oh, Marino es el mejor final Sé que te repondrás Y que a mí me costará mucho más Estoy cansado pero aún Te quiero igual Si el sol te da en la cara Deja ver tu verdadera nada Pero esto nunca me ha importado Esa es la verdad Rompiste mi cama en dos No tengo que decirte adiós Oh, Marino es el mejor final 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 Por favor Yo creo que volveré a clase otra vez Oh, Marino es el mejor final Soy con la herencia de papá Papá Oh, Marino es el mejor final Formaré una banda de ropa Oh, muy bien Muy bien ¡Eh! Por favor, cantar con cantar Oh, Marino es el mejor final Muy bien Muy bien Sé que te repondrás Y que a mí me costará mucho más Estoy cansado pero aún I love you, baby ¡Eh! 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 ¡Esa garganta, las mascas, hostia! Ahora está empezando a sonar un poquito. Oh, 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 oh... ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh... Oh, homebody, despierta, yo tengo que irme ya. Me hiciste, volvo a ti Pero yo te quiero igual Primero te quiero Eres el final No es un final feliz Tan solo es un final Lo pare de ser Que ya no he vuelto atrás Solo te odí De amantes del marmón Rompí tu mundo en todos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose De mí Quiero devolver a los infiernos Miedo que me tengas miedo Mantenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Oigo tu voz Siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Y aunque no estás aquí En esta oscuridad En esta oscuridad Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Yo ya sé que es el final Cocodrilo Y no sé cómo hacer Para olvidarte Miedo de quererte sin quererlo Miedo de quererte no ¡Gracias! 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 La suerte está tardando en venir Y los hombres que haya quien me pueda huir Aún desde que amanezca Se han ido todos en la fiesta Solo quedo yo en esta orquesta Pasos Siembro sobre la pista Pasos de kilidista Siembro sobre la pista . El sueño cambia tan desprisa Y llora no juega la cornisa ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Caldaca? ¿Cómo estáis? ¡Hola! 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 No quiero ser soldado No quiero ser el hijo del patrón No quiero ser el malo El bueno ni el feo, por favor Yo no quiero estar Dudo que pudiera estar de abajo No tengo prisa por llegar Nunca he cogido un atajo No quiero ser un río ni un poco de ser un barco No quiero remar y mucho menos naufragar Quédate a dormir Es todo lo que quiero En esta vida ensana Quédate a dormir Que pasen 30 años antes de ser Super duro Chasco Manos arriba No quiero hablar más alto Es que ni siquiera quiero hablar No hay nada que te pueda decir Que no hayas escuchado ya No, no quiero quedarme en tu memoria para siempre No quiero ser un río ni un poco de ser Que pasen 30 años antes de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser No quiero ser un río ni un poco de ser